y ahora finalmente se llevó a cabo. ¿Cómo ha ido estos últimos días? Pues sí, el evento de ayer fue un evento muy grande, pero lleno de alegría y también de unidad, porque cada día colocan a Claudia como una segura triunfadora en las elecciones del próximo primer domingo de junio del 2024. Es decir, todas las encuestas de manera reiterada pues le dan una ventaja sustancial. Creemos nosotros que así se van a mantener los próximos siete meses y que ya llegaremos al día de la elección en condiciones de alta competencia y con resultados que pueden ser muy favorables para nuestro movimiento. El día de ayer, pues como todos sabemos, se realizó esta actividad como un momento previo a una situación donde el día de hoy, 10 de noviembre, se irán a conocer quiénes serán nuestros representantes en las nuevas entidades federativas, donde habrá cambio de poderes ejecutivos. Y pues particularmente en la ciudad, yo creo que hay un ánimo muy unitario. Tanto Clara como Omar tienen grandes cualidades, son gente de primera, los dos muy respetados, muy reconocidos. Y pues vamos a esperar primero cumplir con la paridad de género. Este es un principio fundamental para los avances democráticos del país, no solamente por una resolución del INE, sino por una convicción propia de nuestro partido. Y bueno, pues vamos a las seis de la tarde ya. Se dará la conferencia de prensa para informarnos quién queda en Yucatán, en Chiapas, en Tabasco, en las nuevas entidades federativas de nuestro país. La última será la Ciudad de México, la que se dé a conocer, porque quizá ahora ya mencionabas a Clara Brugada y a Omar García Jarpuch, pues la más competida, la que se puso más caliente en términos de los apoyos a una y a otro de los aspirantes. ¿Va a haber unidad, como decía ayer, que se llama efectivamente? Yo creo que ayer se demostró un gran espíritu unitario. Las porras, la competencia, pues es natural en este proceso. Eso da cuenta de que estamos llevando a cabo una encuesta, una medición, una evaluación en la sociedad capitalina para ver quién nos representa, qué real, así como Claudia surgió de una encuesta limpia, incuestionable, así también nuestros aspirantes estatales surgen de esta medición que será limpia toda prueba y que todos acataremos y todos iremos en unidad. Quedó ya definido que quienes no obtengan esa candidatura, pero hayan ganado las encuestas o la coordinación, pero hayan ganado las encuestas, van a tener un escaño en el Senado. Eso ya es un hecho, ¿no? Lo mencionó Mario Delgado. Sí, es un proceso de integración para seguir caminando en equipo, seguir unificando más y más voluntades para que no haya fracturas, para que consolidemos la unidad de todo este proyecto y esa fue la determinación que se tomó por la dirigencia nacional del partido. ¿Cómo han ido las reuniones con empresarios, con los sectores populares de Claudia Sheinbaum? ¿Y cómo va el tema de la candidatura? La verdad es que estamos muy contentos, son reuniones sumamente exitosas, estuvimos en San Cristóbal de las Casas donde se congregaron representantes de los pueblos originarios de distintas regiones del país, fue una reunión muy emotiva, muy decidida a ver en el proyecto de Claudia no solamente el cumplimiento de muchos acuerdos que tienen que ver con esta pelea por acabar con la discriminación, por restablecer los derechos en muchos pueblos de nuestro país. También se están realizando y se celebraron los encuentros con productores de alimentos, de aguacate, de granos, de hortalizas, de frutas. Es decir, han concurrido ya todo un movimiento de agricultores que están decididos a acompañar a Claudia en esta lucha por la conservación y el cuidado del agua y pues también con los trabajadores, las principales centrales obreras, los principales sindicatos. Hemos establecido ya acuerdos y finalmente con los empresarios, fue una reunión muy exitosa. Hay un compromiso empresarial por la transformación. Ellos elaborarán estas, pero todos en el camino de generar una prosperidad compartida, un estado de bienestar con más derechos, con más seguridad y sobre todo con más inversión y mejores empleos. Y yo creo que poco a poco vamos a ir dándole mayor fuerza a este movimiento que ya trasciende a los propios partidos políticos. Es un movimiento de la sociedad mexicana que afortunadamente encabeza la doctora Claudia. Además de los candidatos y candidatas para los nueve estados que van a votarse el próximo año, también ya están las convocatorias para los diputados, los senadores, las elecciones estatales, locales y también los puestos clave del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves esto y tú cómo te ves o qué has hablado con Claudia Sheinbaum en términos del puesto que podrías tener si gana la presidencia, Alfonso? No, pues andamos trabajando de manera intensa y efectivamente ya el día de ayer salieron ya las últimas convocatorias para las candidaturas en las alcaldías, presidencias municipales, para las diputaciones locales y también ya a principios de mes fueron emitidas las convocatorias para que la gente se inscribiera en todo lo que tiene que ver con el ámbito del Congreso de la Unión a nivel de Senado y también de diputaciones federales y yo creo que vamos a concluir este año ya prácticamente en el arranque de todos los aspirantes de los 300 distritos electorales federales, de los 128 senadores. vamos a tener pues una estructura de promoción y de defensa del voto muy intensa, creo que la campaña de Claudia es irreversible ya su ventaja y así nos vamos a mantener los próximos siete meses con una ventaja muy grande sobre los opositores. Xochitl Galvez ya se registró formalmente para en el PAN, en el PRI, pues donde van a ir en alianza en la oposición para competir con Claudia Sheinbaum y asegura que Claudia Sheinbaum está topada, que no puede crecer más y que ella sí y en una de esas la alcanza. ¿Qué opinan, Alfonso? Pues Xochitl se registró y también se desinfló, o sea, creo que la desventaja ya es evidente, hay preocupación del otro lado porque pues no levantó, no cumplió las expectativas, posiblemente la cambien en el camino, pero bueno, ese es un asunto de ellos, nosotros nos estamos ocupando en prepararnos bien, en atender, en conversar, en integrar muchísimos puntos de vista, construir grandes acuerdos, darle fuerza a esta mayoría que se está levantando en todo el país, entre los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, muchísimos empresarios, agricultores, es decir, un movimiento de la sociedad mexicana tanto en el ámbito social como productivo que ya se decidieron a participar con Claudia. Ya, pues estamos en contacto sobre todo después de lo que ocurra hoy con estas definiciones, estamos muy contentos, muy esperanzadores, van a salir los mejores aspirantes en la Ciudad de México y en todos los estados de la República, en las nuevas entidades federativas, vamos a seguir con los mejores. Pues estamos en contacto, Alfonso Ramírez Cuellar, gracias por estos minutos y muy buenos días. Muchas gracias, muchas gracias Mario. Hasta luego. ¡Gracias!